Operación Nacatamal HCH, César Mejía. Así es, hoy un gran equipo, la familia de Hable Como Habla Televisión Digital, con su característica de compartir con la familia, y sobre todo de estar en esos momentos especiales entregando un delicioso, sobre todo, Nacatamal. La Operación Nacatamal HCH da inicio, miles, miles de tamales, recién elaborados. Los calientitos. Así es, han sido ya, bueno, ya han comenzado a entregar con su tacita de café para disfrutar en este 24 de diciembre, aquellos que no tenían la oportunidad, que estaban enfrentando adversidades. Todo el equipo humano, en la familia de HCH, dispusieron no hacer recepciones, ni, 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 ¿cómo se llama?, ni reuniones, sino que lo que se iba a invertir en ello, mejor se invierta en esto que usted está viendo. Queremos agradecer a los que dieron esa iniciativa. Todos los compañeros de HCH hoy están en calle con la Operación Nacatamal HCH. Vamos con este breve contacto, ando en varios equipos, norte, sur, o sea, a la salida de Tegucigalpa. Adiós, y si alguien nos está viendo o escuchando y ve un vehículo de HCH que anda con los nacatamales, porque todo... ¡Párelo! Sí, párelo, pídale uno. Ajá, ¿y mi nacatamal? Correcto. Ahí se le va a hacer entrega. Vamos a hacer el Hospital Escuela con Mariel Arteaga, este... El primer equipo, el primer equipo que ya está con esta hermosa actividad. Mariel. Muy buenos días, César Mejía, licenciado Eduardo Maldonado. Feliz Navidad, muñeca, que lo pasen muy bien. Gracias, gracias, muy amable. Licenciado Eduardo Maldonado, televidente de HCH Televisión Digital. Mire, estamos en una labor espectacular al estilo, hable como habla Televisión Digital. Entregando nacatamales, un delicioso cafecito. Feliz Navidad, caballero. Cuénteme, ¿desde dónde viene usted? Del sur. Del sur, ¿y con quién anda? Con mi papá. ¿Qué le pasó a su papá? Tiene diálisis. Pero ya tiene algo para poder desayunar, usted. Gracias, gracias a él, César. Muchísimas gracias a usted. Vamos a ver aquí también la abuela que estaba muy contenta. Abuela, venga por acá, por favor. Vamos a darle aquí su nacatamal también. Me decía la abuela, ¿quiere más cafecito, abuela? No, no, ya te hiciste. Sí, sí, ya. Se llenó el estómago, se lo calentó. Sí, me caló. ¿Ya no tiene frío? No, ya se me quitó el frío. Aprovechar nacatamales. Sí, todas las malditas que andan de helada. Aprovecharse. Huellas por allá para que se pueda disfrutar el delicioso nacatamal. Pero bueno, licenciado Eduardo Maldonado, queríamos mostrarle a ustedes, estamos ubicados en el Hospital Escuela, vamos a moverlos por diferentes puntos de la capital de la República, así es que pendiente Jocelyn Flores, también está la bella Carlita Cubas, está Dilcia, está Luis Zelaya, y todo el equipo más que listo para poder entregar este delicioso nacatamal en diferentes puntos de la capital de la República. Retornamos con ustedes, si no tiene consulta, por supuesto, con esta sonrisa inigualable de la gente al recibir un nacatamal de parte de la familia de HSH en esta nacatamaleada. Bueno, rápidamente, creo que es importante saber, Cecia, cuánta gente hay que durmió ahí en el hospital, escuela, nuestros camarógrafos, demostrar si hay personas, yo no sé si el hospital, me imagino que solo está atendiendo emergencias, miro que los nacatamales son hermosos, gracias también a esa gente que está pendiente de HCH viéndonos, pero un equipo humano, todos los compañeros de HCH dispusieron hoy hacer la operación nacatamal HCH. HCH, y estamos, bueno, también gente dice que vayan a las terminales de buses, también a las terminales de buses les cae bien un nacatamal, les cae bien, ya están pidiendo aquí a donde se moviliten las móviles de nacatamales hoy, las móviles de nacatamales, mire, hay bastante gente todavía en el hospital, escuela 24, qué triste, no tener que pasar un 24 en el hospital. Hay muchas personas que están internas en este centro asistencial y su familia no los abandona en las buenas y en las malas, no importa la fecha, ellos están al pie de la bandera acompañándolos, por eso es que este tamal, para algunos que tienen la posibilidad de consumirlo y hasta más, lo ven como hay un tamal, pero para ellos es un manjar en este momento. Un desayuno agradable. Exacto, un desayuno agradable y nosotros lo hacemos de todo corazón y realmente se siente satisfacción y es una gran labor la de HCH, Televisión Digital, hacer esta operación hoy. Así es, y la móvil no estará estática, se moviliza, se moviliza, se va a recorrer la capital de la república. Sí, bueno, vamos a ir intercalando así, esta es Operación Nakatamal HCH, no es del Ministerio Público, Operación Nakatamal HCH, el equipo aquí, aquí estaba, ¿quién dijo? Además de... Carla Cuba, Jocelyn Hernández, también está... Mariel Arrateaga. ...Dilcia Paz, Mariel Arrateaga, son las que están en este equipo en el hospital. Hay otra... Hay una compañera más de aseo acá también. Sí, Dilcia Paz, Dilcia Paz, Dilcia Paz. Dilcia, hay Dilci Paz y Dilcia Paz. Correcto. Bueno, bendiciones a los muchachos, compañeros que se han levantado muy temprano, muy temprano, y también a las personas que elaboraron, elaboraron, ¿cómo se llama? Los Nakatamales. Los Nakatamales. Y también a Café Maya, que se levantó temprano a hacer grandes cantidades de café. Vámonos ahora con más noticias, ¿qué sucedió en Comayá?